Cortemos todo, pues no lo voy a hacer esperar. Venga. Lo recibimos con un aplauso. Se armó el karaoke esta noche. Ah, muy bien. Bueno, ah, bueno. Mirá, nosotros teníamos un tema que hacíamos en Cosas del Amor, que era... ¿Cómo es tu...? Aplausos. ¿Cómo es tu nombre? David. David. Aplauso bien fuerte para David. Ahí está, todo suyo, David. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Me voy a dar un gusto. Me voy a dar un gusto en vida. Ah, no me acordaba yo, ¿eh? Bueno, ahí va. Amigo, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que confiar en el amor. Si el hombre de tu vida no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entregue todo. Todo se lo di. Intenta un modo. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo pensarás. Y si ese va, lo habrás perdido, que me quedará, lo que has pedido. Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas de amor. No pensé que ibas a cantar tan bien. Aplausos para David, me voy yo y se queda David. Un grito de las chicas para David. Con un aplauso, mirá la gente lo que dice. Una más. Bueno, le cantamos una mía a Karina. A ver. Llorando estás por él, solo en tu habitación. Pero él, pero él, pero él, pero él nunca sabrá, es dueño de tu corazón. Y con las manos bien arriba dice, niña lo amas. Con todas tus ganas. Con todas tus ganas. Pero, pero, ¿qué? Pero lloras, porque no es tuyo su amor. No, 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 al verlo con otra, se destroza tu alma. Pero, ¿qué? Pero si te miras. Pero si te miras. Con las manos bien arriba. Niña, ¿lo amas? Alcadas. Con todas tus ganas. Pero lloras, porque no es tuyo su amor. No, al verlo con otra, se destroza tu alma. Pero que enloquece tu corazón Fuerte los aplausos Bienvenida a Salta siempre, siempre bienvenida a Salta Un placer Gracias, aplausos Paren A lo de la mesa los aplaudo yo, gracias Fue el boom de la noche Ahora, el tema que cantó, ¿quién lo hace? Él ¿Es cantante? Pero lo saben todos el tema El año que viene contraten a David, se los pido Y lo vengo a ver Aplausos una vez más para David ¿Quién canta el tema? Él, me dicen Mirá Me sorprendí totalmente, aparte la voz David Leiva de Grupo Panda Disculpe mi ignorancia Pero bueno, lo vamos a empezar a escuchar a partir de ahora Grande David, qué vozarrón, muy bien Quedó allá saludando a las chicas, mirá Bueno ¿Qué? Bien